Buscar a alguien preciso, una investigación, un investigador fiel, veraz, un tipo probo, esas personas que van al hueso, que no son genuflechos al poder y que se dedican y consagraron su vida a la investigación, periodista y judicial. No se habla más, llámenlo a Grabois que tiene la pota sobre este tema. ¿O no, Juan querido? Se cumple un año del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. En este video vamos a exponer hechos concretos que demuestran la vinculación objetiva entre la célula operativa que perpetró el atentado y los amablemente llamados copitos, el grupo político de superficie llamado Revolución Federal junto a otros grupos satélites, ciertos dirigentes muy relevantes de la actual oposición política como el señor Milman y la principal estructura de financiamiento, por lo menos la que está comprobada, el grupo caputo, de evidentes vinculaciones con el Macri. Los elementos vinculados al hecho se entrelazan... ¡Miray, miray! Estás acá al lado del canal. Estás acá al lado del canal. Argentina, sus comandos de campaña, sus entornos. ¡Waldo Wolf! Con Javier Milei. Claro, mira, mira. Nosotros somos querellantes en la causa... Son pruebas, con dudas. ...chama la Revolución Federal. Y lo somos porque yo estaba en la lista negra de las personas. Claro, estaba en la lista negra. Que ellos iban, supuestamente, a matar. Y a partir de eso, conformamos un equipo de investigación para comprender lo que realmente estaba sucediendo... Un equipo de investigación. ...en dos expedientes de la Revolución Federal y el de los ligeramente llamados copitos. En dos expedientes que parecieran no avanzar hacia una profunda investigación para dilucionar... No solamente autores materiales, sino conexiones políticas, financiistas y autores internauticos. El grupo de superficie. ...de la negligencia. Me gustó el grupo de superficie. De jueces y fiscales. Che, me gustó el grupo de superficie. Acá, por ejemplo, los delincuentes que están arriba son los productores. ¿No? ¿Sí? ¿Qué es el grupo de superficie? ¿Los de arriba? ¿Quién es el grupo? Chicos, el grupo de superficie. Los que iban a la casa del gobierno a la noche de la noche de la pandemia. El grupo de superficie. Che, el grupo de superficie. ¿Quién le atentaron a mi colectina? Dios mío, te digo la verdad. Si, acá le pusieron el cielo home de su desarrollo. Menos, ¿eh? Te digo, la verdad, pasó el superagente 86 y se acabó de la risa. ¿Eh? Además, viste, empiezan a tirar de la peola y dicen, bueno, escuchá una cosa. El pelado Treu estacionó el auto en la puerta de América, ¿sí? Sobre la calle Fitzroy. Ah, claro. Y tiene un auto rojo. Ah, claro. Y el rojo punzó de rosas. Claro. Tiene algún tipo de vinculación. Algún tipo de parentesco porque el auto... Ah, y rojo es independiente. Ah, y entonces tenía un contubernio con Moyano que había gobernado independiente. Claro. Y el abuelo de Trebuquer era camionero, ¿es verdad? ¡Oh, qué hijo de... Entonces, ¿qué había hecho? ¿Se quedó con la obra social de camionero? No, pero si nunca fue ni al hospital mi abuelo, ¿no? Murió por... No, pero no importa. Una vez se lo vio pasar por la puerta del sanatorio. ¿Vamos a ver el sanatorio Moyano? Bueno, usted... ¿Antartida? Ah, sí, ya está. Ahí está. Claro, acá lo tengo, mirá. Pará, pará. Acá tenemos la cumbre de los investigadores. Ahí está, están resolviendo la tenta. A ver. Ahí está la bucción muy buena para ellos. Claro, ¿eh? ¿Eh? Aquí llama. Dica. Mirá, el teléfono, el teléfono, el teléfono de Max Olesmar atrasa más que la lógica de Cristina. De verdad, ¿eh? ¿O no? Qué padre. Bueno, entonces, ¿viste? Empieza a retirar. Y sabés cómo llegan a Kadhafi. Listo. Trebuquer, socio de Kadhafi. Confirmado. Confirmado. Socio de Kadhafi. Sí. Totalmente. Confirmado. Las pruebas irrefutables. Cristina en estos últimos cuatro años solamente habló de ella.